Vamos a ver qué pasa en las calles de Santiago. Resulta que durante esta madrugada, alumnos se tomaron la Casa Central de la Universidad de Chile, que está ubicada ahí en plena la media de libertad Bernardo Higgins. Para conocer más antecedentes, vamos ahí en contacto con Beatriz Apud, cuando son las 6 con 21 minutos. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, Paola y Germán. Así es, al parecer de manera no democrática. Algunos estudiantes de la Casa Central de la Universidad de Chile durante la madrugada se tomaron esta Casa de Estudios. Como ustedes pueden ver en las imágenes, ahí está el letrero de toma. Algunas informaciones. Entregaron estos alumnos un comunicado. Según ellos, esta toma se realizó de manera pacífica y a la espera de que la FED vote en su pleno, si es que se debe o no de poner. Ellos dicen que no es que sean díscolos, no es que estén en contra de las instituciones de la universidad, sino que simplemente lo hicieron pensando en que era una medida necesaria para exigir una educación gratuita y de calidad y también la desmunicipalización de la educación. Ellos están a la espera de que la FED vote en un pleno, si es que se debe o no continuar con esta toma. Intentamos conversar con el presidente de la FED. Él nos contó que esta toma, al parecer, habría sido sin votación. Sin embargo, aseguró que en algunos minutos más también va a enviar un comunicado, la FED, para informar respecto a cuáles han sido las medidas que se han tomado y qué es lo que va a ocurrir durante el día para saber si es que se continúa o no con esta toma que no fue tomada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sino que más bien por un grupo de alumnos durante la madrugada y que, como les contaba, ellos dicen que esta medida se tomó, sin embargo, no significa que no sea democráticamente, ya que se está a la espera de que finalmente sea la federación quien decida si se continúa o no se continúa esta toma Germán y Paola. Nosotros intentamos conversar con estos alumnos, sin embargo, ellos aún no quieren prestar declaraciones, están a la espera de que lleguen, por ejemplo, el presidente de la FED aquí hasta la Casa Central de la Universidad de Chile. Muy bien. Bueno, cualquier cosa tú nos avises, retomamos la comunicación, Beatriz, que estés bien. Así es, en cualquier minuto vamos a estar retomando el contacto también para conocer cuál va a ser finalmente la decisión que tome la FED y cómo se va a evaluar justamente esta toma Germán y Paola. Así que vamos a estar retomando el contacto en cualquier minuto. Buenos días. Nos vemos.